Bienvenidas y bienvenidos a Soy Famoso, Sácame de Aquí. Todo puede pasar, ¿eh? ¿Es verdad o trae cucaracha? Cuando decimos todo, es todo. ¡Todo! ¿Preparados? ¿Tienen hambre? Yo creo que son platillos muy caros, a mí no me alcanza para ellos. No te preocupes, es gratis, es gratis. Soy famoso, sácame de aquí. Gran estreno por Azteca 1.